Le doy la palabra a Mario para, estamos, somos todos y todas oídos. Sí, tenemos, yo les había dado media hora en principio de 15 a 15.30, pero nos comimos 37 minutos ya de la sesión respecto a esto, así que en principio Mario tenemos entre 20 y 30 minutos no más. Y a las 4 tenemos que suspender, que va a ser cuando él termine, te vamos a tener que suspender para ir a dar quórum y ahí pasamos al proyecto El Negro. Gracias Presidenta, agradecer la invitación a poder exponer sobre nuestra negociación. No me quedan más, después se lo doy... Sí, porque este... Bien, eso es muy bueno. La colaboración... Bien, nosotros llegamos un poco atrasados porque la burocracia del Congreso nos hizo salir del Senado y tener que tramitar el reingreso a la Cámara de Diputados, en fin. Pero bueno, sí, 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 hay que hacerlo así. Sí, bueno, nosotros estamos en un proceso de negociación con el Gobierno que se inició en el mes de abril y nos parece de interés que la Comisión de Educación de la Cámara conozca de qué se trata nuestro petitorio, en qué estado está, porque el título de nuestro documento que el 9 de abril entregamos al Ministerio de Educación dice mejores condiciones laborales para mejoras pedagógicas. Es decir, y eso marca una pauta de cómo es nuestra visión de esta negociación que tiene que ver fundamentalmente con una preocupación por cómo se nos entregan las mejores condiciones para nuestro trabajo con los niños y jóvenes de este país, niños, niñas y jóvenes. No es un petitorio que esté centrado en lo reivindicativo, no es un petitorio que esté centrado únicamente en nuestros beneficios. Queremos mejorar la educación en este petitorio, queremos mejorar el trabajo en el aula, queremos que cambie el enfoque de lo que se espera de nuestro trabajo y de lo que hacemos con los niños. Destaco esto porque este es un petitorio que en lo fundamental, al menos en el 70% o tal vez más, no tiene costo, no es económico, no son demandas que impliquen un gasto por parte del Estado. Hay algunas demandas que sí, en la deuda histórica, por ejemplo, que obviamente en cualquier petitorio nuestro la deuda histórica nunca podría dejar de estar mencionada. El itinerario de la negociación es que comenzamos desde abril a tener reuniones más o menos con una periodicidad quincenal, por lo tanto hemos tenido a la fecha, si no me equivoco, 14 reuniones y acompaña la carpeta que le entregué a algunos, el petitorio nuestro y acompaña tres respuestas escritas del Ministerio. La última de ellas de fecha 24 de septiembre. ¿Qué es lo que se observa en esta respuesta del Gobierno y es lo que queremos poner en conocimiento de esta comisión y de los diputados y diputadas? Lo que se aprecia son dos respuestas escritas. El tercer documento que está ahí es una minuta que nos enchocó en algún momento también escrita el Ministerio, no es una respuesta formal, pero es una minuta de su disposición respecto a cada uno de los puntos del petitorio. No me quiero alargar sobre cada punto del petitorio, sino que señalar que el estado de situación hoy día del profesorado es de bastante malestar por la última respuesta escrita del Gobierno. Fue una respuesta en donde ocurrió un hecho rarísimo, que nosotros los que estamos aquí tenemos bastante experiencia en distintas negociaciones, en vez del sector público, otras con el Ministerio, y normalmente hay un código de alguna manera aceptado, tácito, o incluso explícito respecto a las negociaciones, en donde si usted conversa temas y llega a avances, y logra ciertos acuerdos en esos temas, en general eso se da por zanjado dentro de las conversaciones. Es muy raro que un tema que esté acordado, que se haya avanzado, después se retroceda. Por eso digo que hay un cierto código tácito de que en general se entiende que una negociación funciona de ese modo. Sería muy difícil que pudiera funcionar bien una negociación si usted hoy día puso algo sobre la mesa, se logra avanzar y el día siguiente eso se retira. ¿Por qué digo esto? Porque la respuesta escrita que nos entregó el Ministerio de Educación el 24 de septiembre no contenía un número importante de temas en los que se había avanzado y se había llegado a acuerdos verbal, en la mesa, formales, porque cuando usted está sentado en una mesa, en una reunión oficial dentro del Ministerio, aunque no sea escrito, es formal, y se entiende que lo conversado ahí son puntos de avance, son puntos que tienen seriedad, se supone. Pero la respuesta escrita que nos entregó el Gobierno no contenía ni siquiera los puntos en los que teníamos avances, los puntos en los que se había logrado cierto acuerdo, los puntos que si bien es cierto nosotros teníamos que consultar a nuestros colegas porque desde el primer día le dijimos al Ministerio de Educación que nosotros íbamos a consultar al conjunto de los profesores y profesoras la última oferta que ellos hicieran, la última propuesta, y el Ministerio lo aceptó que ese era el itinerario y ese era el mecanismo, pero que lleguemos a una respuesta escrita que no contiene lo conversado, al menos yo en varias negociaciones en que he estado y en varias mesas nunca lo había visto. Eso es muy raro. Suele haber insatisfacción en la respuesta escrita, pero siempre es sobre puntos que no hubo acuerdo. O sea, claro, si durante las conversaciones hubo materia que nunca llegaba a acuerdo, uno puede aceptar que eso no esté en una respuesta formal. Pero los puntos donde hubo acuerdo es muy raro, inédito para mí, y entiendo que para los colegas dirigentes también, que se hubiera producido ese modo. Eso nos provocó muchísimo malestar. Como también nos provocó extrañeza, por decirlo de un modo, que el día que nosotros estábamos por iniciar nuestra marcha, quiero recordar que nosotros tuvimos convocatoria a paro nacional el 3 y 4 de octubre, y el día 4 tuvimos marcha en Santiago, bastante masiva. Y cuando estábamos por iniciar, nos enteramos de las declaraciones que la ministra hace en La Moneda sobre el punto de nuestra negociación y el paro. Y ella dice que la respuesta que nos había entregado el gobierno era una carta o una nota escrita para iniciar el tratamiento de los temas, para que a partir de esa carta los temas fueran entonces comenzados a trabajar. Respuesta, ¿por qué nos extrañó tanto? Porque lo que habíamos concordado con el subsecretario en la propia mesa es que esta negociación no debía pasar del mes de septiembre a solicitud del propio subsecretario y que, para bien o para mal, debíamos llegar a un punto donde hubiera una última respuesta y sobre esa respuesta nosotros como colegio de profesores nos pudiéramos pronunciar. Es decir, el subsecretario siempre nos pidió, y nosotros estuvimos de acuerdo, en que esta negociación no se podía extender en demasía, que no podía pasar más allá de septiembre, habíamos dicho originalmente, y que finalmente, o llegado a esa fecha, íbamos a tener la respuesta final. Eso fue lo comprometido, eso fue lo concordado, eso fue lo solicitado por el propio subsecretario. Y la ministra después dice exactamente lo contrario, en términos públicos. Dice, esto está recién empezando. Nunca conversamos en esos términos, nunca. Nunca se dijo que esto era para una respuesta genérica, ambigua, digamos, como nosotros le hemos dado ciertos calificativos a la respuesta del 24 de septiembre, pero en rigor, para nosotros fue totalmente sorpresivo y totalmente contradictorio con lo conversado con el subsecretario. De hecho, yo un poco sorprendido por las declaraciones, lo primero que digo a los medios de prensa que me preguntan es, bueno, que se pongan de acuerdo el subsecretario con la ministra, porque están diciendo A y B, están diciendo blanco y negro. No estoy abogando por un equipo de fútbol en particular. Están diciendo cosas totalmente contradictorias. Entonces, esta negociación ha tenido esa extrañeza, esa extrañeza para nosotros. Tuvimos una reunión posterior a nuestra paralización, el viernes pasado, y en esa reunión nosotros llegamos con una minuta que le entregamos al subsecretario, donde le dijimos, subsecretario, estos son los puntos en los que nosotros habíamos logrado avances y acuerdos. Y nosotros creemos que el piso de conversación es que usted reponga eso y a esto le demos seriedad. Y si usted lo puso en la mesa, y usted estuvo de acuerdo en que estos puntos, había cierto avance, no en todos acuerdos, pero había cierto avance, lo mínimo que podemos exigir es que eso se reponga. Y eso sea el piso de conversación que tengamos a partir de este momento. Y el subsecretario, salvo un par de objeciones puntuales, que hizo a la minuta que nosotros le entregamos, aceptó que ese era efectivamente punto en lo que habíamos tenido avance. Intentó una explicación que no la logramos entender del todo, pero que, arriesgando una interpretación, dijo algo así como que no había logrado, cerrar internamente dentro del gobierno cada uno de esos puntos. Y eso, en realidad, la interpretación que uno puede hacer es que hay otra instancia dentro del gobierno, que no es ahí en el Ministerio de Educación, que va monitoreando lo que se acuerda y lo que no se acuerda. Y uno puede sospechar que probablemente esa sea la DIPRES. Pero yo quiero recordar, o reiterar acá lo dicho, en el sentido que gran parte de este petitorio no es económico. Y uno tiene todo el derecho a preguntar si es acaso el legítimo y el lícito que la DIPRES, por ejemplo, sea quien valide o certifique o dé el pase o avale o autorice temáticas que son netamente pedagógicas, por ejemplo, que son parte de nuestro petitorio. ¿Debe ser la dirección de presupuesto la que certifique o dé la aprobación a materias que no tienen implicancia económica? Es correcto, es un enfoque adecuado, que sea una instancia netamente económica, la que tenga que revisar, por ejemplo, o autorizar sobre el funcionamiento de una escuela más democrática, que es parte de nuestro petitorio, o sobre la temática de la educación estandarizada, que nosotros creemos que es parte de nuestras demandas centrales, que tenemos necesidad imperiosa de avanzar en Chile hacia una educación más integral. A propósito del tema de violencia, hoy día en el Senado nosotros expusimos, pero también otros especialistas y académicos, y todo el mundo, coincidía en que la evidencia internacional y nacional muestra que uno de los antídotos más grandes para mejorar problemas de convivencia, o uno de los aspectos centrales para mejorar la convivencia en los establecimientos educacionales, es que la escuela funcione con mecanismos democráticos, que se profundice en el funcionamiento democrático. ¡Clave! Y sin embargo, en el petitorio nuestro no hay respuesta frente a ese punto. Entonces, lo que tenemos previsto hoy día, y acordamos así con el subsecretario en nuestra última reunión, es una reunión este próximo viernes con la ministra, para tratar el tema, y una reunión de cierre el día 26 de octubre, no, el 31, el 26 es con la ministra y el 31 una reunión de mesa con el subsecretario, donde nosotros lo hemos dicho con toda claridad, tenemos disposición e interés en llegar a un acuerdo, tenemos disposición e interés en que este tema no se siga conflictuando. Nosotros creemos que a estas alturas las reuniones con la autoridad son mucho más conducentes y son francas y directas, así que al terminar nuestra reunión última, nosotros le dijimos al subsecretario, subsecretario, queremos sincerarnos con usted, tenemos la impresión que acá hay una estrategia del gobierno que consiste en arrinconarnos hacia el fin de año, bajo el supuesto que tiene fundamento de que a fin de año es más difícil hacer movilizaciones para un gremio como el nuestro, por las características del funcionamiento, el año escolar, el cierre, la PSU y en fin, otras cuestiones de ese tipo, y si es así sería una estrategia lamentable porque lo que buscaría no es llegar a un acuerdo, sino que buscaría simplemente arrinconarnos, pero yo le quiero decir, y se lo dejo con mucha franqueza, que no se equivoquen, porque primero podemos tener otras estrategias de movilización que no necesariamente sean paralización, pero además podríamos también nosotros definir que rechazamos esta nula respuesta del gobierno, muy pobre, y de que definimos movilizaciones pero diferidas a inicio del año escolar próximo, por ejemplo, y que en vez de que se nos arrincone hacia el fin de año, con la pretensión de que producto de esa época nosotros no podamos movilizarnos y que las movilizaciones ya definidas y encabezadas para inicio del año escolar y por ejemplo no iniciar el año escolar, cosa que por supuesto, y lo digo con toda convicción y con toda claridad aquí, no es algo que nosotros queramos, de ninguna manera, nosotros no es que, yo lo he dicho en los medios y reitero la frase acá, nosotros no hacemos paro por deporte, no hacemos paro por armar problemas, hacemos paralizaciones cuando no somos escuchados, hacemos paralizaciones cuando se han agotado las demás instancias, de hecho, las dos paralizaciones que hemos tenido en este año han sido definidas en el contexto de un plan de movilización ascendente, que partió no con paro, partió con expresiones de otro tipo, con protestas, con manifestaciones, partió con las reuniones por de pronto, la negociación está partió con reuniones, sentado en la mesa con la autoridad buscando acuerdos y buscando dialogar, o dialogando para buscar acuerdos. Por lo tanto, nosotros queremos que hay condiciones para llegar a un acuerdo, porque este petitorio es un petitorio más que razonable, lo reconoció el propio subsecretario, este es un petitorio que, insisto, muchos de los puntos requieren solamente voluntad, terminar con la doble evaluación docente, por ejemplo, porque hay consenso en prácticamente todos los sectores que es absurdo que hoy día persistan dos sistemas de evaluaciones paralelos, que son prácticamente sobre lo mismo y que tienen todas las consecuencias, hoy día están radicadas en la carrera docente, nosotros podemos tener crítica a esa carrera, pero eso es ley hoy día y está aplicando y está funcionando, pero coexiste paralelamente un sistema, el antiguo sistema de evaluación y todos los análisis, hasta del propio ministerio, coinciden en que no tiene mucho sentido y sin embargo hay reticencia a tomar una decisión tan simple como es decir, concentremos todos los mecanismos e instrumentos de evaluación en la carrera docente y punto, y lo demás que quede eliminado, donde incluso se ahorraría una enorme cantidad de recursos, porque la evaluación docente tiene costo y un costo no menor, de hecho hay quienes piensan que la reticencia a terminar con esta segunda evaluación o esta evaluación paralela tiene que ver con que hay compromisos económicos involucrados, nosotros no podemos tener certeza para afirmar algo así, pero por lo menos estéticamente no se ve muy bien, y así otras decisiones, escuelas democráticas, avanzar hacia una educación más integral, que no tienen absolutamente que ver en nada con nuestro salario, tienen que ver con condiciones de trabajo mejores para nuestros niños, y entonces resulta sorprendente que aún en esas materias en que no hay tema económico involucrado, el ministerio no haya manifestado hasta ahora una voluntad concreta, real, más allá de la retórica genérica, una voluntad concreta de dar respuesta satisfactoria. Particularmente hay un tema que es el tema de la deuda histórica, donde ha resultado muy irritante la respuesta formal que nos entregó el gobierno, la tienen ustedes ahí, pero esa la quiero leer textual, porque está en la última página, la 5 de la respuesta del 24 de septiembre. Por último, en relación con lo planteado por el Colegio Profesor en torno a la llamada deuda histórica, cabe señalar que el ministerio mantiene lo que ha sido la posición invariable del Estado sobre la cuestión, esto es, que no existe obligación sobre la materia. En cuanto a la definición de un procedimiento para que se puedan rectificar los errores del catástrofe realizado por la administración anterior, consideramos que dicha iniciativa se ha prestado para interpretaciones equívocas, y no creemos conveniente insistir en ello. O sea, la respuesta que le da el gobierno a 63.000 profesores afectados por la deuda histórica, identificados por este Parlamento como una deuda real, hay un informe oficial de este Parlamento. Quiero aprovechar y agradecer a la diputada Hoffman, que está aquí presente, por haber firmado un proyecto de acuerdo que solicita al gobierno incluir una glosa, incluir el tema de la deuda histórica, me parece súper, para nosotros es muy valorable que como diputada tenga la sensibilidad de reconocer que la deuda histórica existe, y que es real, y que no es un invento, y tener la sensibilidad de escuchar a nuestras 63.000 colegas que han reclamado por década justicia, que ni este gobierno ni otros anteriores lo han hecho hasta ahora, pero cuando ya se llega al extremo de decir que la deuda histórica no existe, bueno, yo creo que ustedes que recibieron aquí a colegas jubiladas de exponer directamente su situación, se dan cuenta que es casi ofensivo decir que la deuda histórica no existe. Es ofensivo. Y aquí le quiero dar el paso al colega Darío para que complemente este tema de la deuda histórica, porque más allá de la cosa más emocional, que a nosotros nos llega muy fuerte, con nuestros colegas hay fundamentos y antecedentes bastante reales. Gracias, presidente. El negro que está debajo. Bueno, yo no voy a ahondar mucho en lo que significa el tema de la deuda histórica, que hay varios parlamentarios que conocen a Concho el tema. constatar que nosotros venimos luchando que se haga justicia y que se cumpla con la ley 3551 desde la década del 80. Ya en esa época 25.000 profesores demandaron en los tribunales, ¿no? Y a partir de eso hemos venido invariablemente poniendo el tema. Muchos de ustedes nos han apoyado en esta lucha. Yo creo que el punto cúlmine del tema de la deuda histórica está en el año 2008, cuando este Parlamento entra en conflicto con el Ejecutivo. Y le dice al Ejecutivo que no va a aprobar el presupuesto de la Nación si no hay una solución a la deuda histórica. De ahí nace el informe de la Comisión Especial que se nombró, formada por 13 diputados. Yo, sin ahondar mucho, le envié a cada uno de ustedes una carta y le envié documentos. No acusaron casi nadie, acusó recibo, pero los envié a los correos de cada uno de ustedes. Los documentos que prueban que la deuda existe. Está el informe de la OIT, dos informes de la OIT, uno resumido. Bueno, está el tema del acuerdo del 2014. Está la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce y pide entonces una solución a seis comunas del país cuyos juicios están ejecutoriados en Chile. O sea, no vamos a hablar de lo que significa ejecutoriado. Una Corte Suprema, que es lo más alto de la justicia en Chile, falló a favor de los profesores. Seis comunas del país. Y esto ocurrió el año 2003. El año 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declara cierto admisible la presentación de los abogados. Y hoy día los abogados, al vista que no hay solución, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores le pidieron a la Comisión de Chile que llegue a una solución amistosa. Y lo mismo nosotros lo decimos acá. Nosotros también queremos llegar a una solución amistosa con el tema de la deudio histórica. Le hemos dicho una y otra vez al Gobierno, tenemos plena disposición a sentarnos a discutir en función del acuerdo del 2014. Y el 2014, ¿qué dice? Con la firma del electoso y ministro Nicolás de Cisaguirre. Dice que se va a formular una comisión que va a elaborar una propuesta de solución vía mejoramiento de pensiones de todos los profesores que tienen deudio histórico. Y en eso estamos. Ya ese monto que estableció la Comisión Especial del año 2008, que equivalía a 10.000 millones de dólares, a 10.000 millones de dólares de deuda, nosotros lo hemos rebajado hoy día a que queremos buscar una solución con el Gobierno que signifique un mejoramiento de pensiones para los 65.000 profesores que el Gobierno anterior reconoció y que hoy día el Gobierno se niega a incluir aquellos que están omitidos. ¿Qué respuesta nos dio el señor Figueroa? No podemos poner nombres en ese listado que entregó el Gobierno anterior porque eso significa reconocer la deuda. O sea, ¿qué quiere el señor Figueroa? ¿Quiere desconocer que aquí hay un listado oficial de parte del Gobierno en donde se identifican nombre por nombre los profesores que fueron traspasados entre el año 81 y el año 86? Yo creo que recurrir a ese tipo de argumento yo creo que no tiene ningún sustento. Ahora, ¿qué le pedimos a ustedes como parlamentarios? Le estamos pidiendo que ojalá este tema sea puesto ahora en la discusión del presupuesto. Que ojalá este tema no pase sin que sea tratado por este Parlamento. Porque el caso contrario, indudablemente, que el Gobierno va a cumplir con su gestión de que la deuda histórica no existe. Y ahí están las profesoras todos los días jueves frente a la moneda con sus carteles, con sus cantos, ¿cierto? Pidiendo justicia en relación al tema de la deuda. Entonces, termino con esto. Plena disposición a sentarnos, a conversar con el Gobierno y buscar todas las soluciones que estén posibles, ¿cierto? Dentro de las voluntades que tenga el Gobierno para llegar a una solución. Para cerrar, para ir cerrando, nosotros queremos pedir a esta comisión si pudiera acordar un respaldo a que esta negociación llegue a buen término. Nosotros queremos eso, quiero insistir en eso. Estamos pidiendo cosas bien simples, las voy a sintetizar rápido. Queremos que se aborde el tema del agobio laboral y el fortalecimiento del sentido educativo, que se revisen los formatos de planificación que se imponen sin un fundamento técnico, como la planificación clase a clase, que no tiene ningún fundamento técnico, al contrario, más bien es un error desde el punto de vista pedagógico. El respeto a las horas no lectivas, que se baje el exceso de trabajo burocrático y administrativo, que hoy día nos ocupa gran parte del tiempo, gran parte del tiempo que se hace en las casas, finalmente. Que se fiscalice la imposición de tareas y responsabilidades que no corresponden por ley. Las agresiones a docentes, nosotros las planteamos en abril. Hoy día hay un proyecto aula segura. A nuestro entender es un proyecto que no es solución. Hemos dicho hoy día, recién en el Senado, que creemos, vemos con mucho mejores ojos el proyecto que presentó o encabezó la diputada Camila Vallejo, el proyecto que presentó el diputado Benegas, que creemos que fusionándose o integrándose podrían perfectamente abordar de una manera mucho más integral el tema de las agresiones y de la convivencia escolar alterada. El tema del aseguramiento al respeto al periodo de vacaciones establecido en el estatuto docente, pero que no se respeta. La estabilidad laboral, los profesores a contrata, que no tiene costo porque lo que pedimos es que se regule el tema de los concursos. Son las mismas dotaciones docentes que existen hoy día, las que debiera resolverse. Hoy día la ley dice que no más del 20% de los docentes pueden ser a contrata y, sin embargo, nuestro estudio reciente, muy riguroso que hemos hecho, señala que hoy día el 57% de los docentes están a contrata en el sistema escolar municipal. No se cumple la ley, no se cumple la ley. Igualdad de trato de todos los profesionales de la educación. Este Congreso, cuando se trató la carrera docente, esta comisión, el gobierno comprometió en aquel entonces que iba a haber pago de mención para las educadoras diferenciales y de párvulos que no se les paga. Eso hasta el día de hoy no se cumple. Siguen sin recibir el pago de su mención y ustedes, los que eran miembros de la comisión en aquel entonces, son testigos que fue un compromiso dentro del trámite legislativo, que se debía resolver ese problema, poner fila en la doble evaluación docente, una escuela democrática, especializada, consejos de profesores resolutivos en materia técnico-pedagógica. No es de toda lógica que el consejo de profesores sea resolutivo en materias que le son propias. Sin embargo, eso hoy día no existe en la normativa, consejos escolares reales, la carrera docente directiva, también comprometida y hasta el día de hoy no existe. superar la educación estandarizada para avanzar a concepciones educativas integrales y complejas. Nuestro sistema escolar está enfermo, enfermo de individualismo, enfermo de concepción productivista. Nuestros niños son un número, un número que debe rendir, y los profesores estamos conminados a ser productores de rendimiento, y el tema lo hemos tratado aquí mismo en la comisión anteriormente. La carrera profesional docente, que creemos que hay que transparentar resultados. Hoy día un docente recibe un resultado y no tiene acceso a mirar esos resultados, y por lo tanto tiene que recibir el resultado sin poder corroborar si estuvo bien corregido o no. El tema de la nueva educación pública nos preocupa, y el tema del bono al retiro, que hasta el día de hoy todavía no se paga a la mayor parte de los favorecidos 2016. Entonces nos parece importante que esta comisión pudiera colaborar. Seguimos, y reitero, por tercera o cuarta vez, nosotros tenemos disposición a llegar a acuerdos con el gobierno, tenemos disposición a que avancemos en estas materias, pero hasta ahora la respuesta del gobierno ha sido muy pobre, y creemos que no se ha correspondido la respuesta del gobierno con un petitorio que ha puesto un énfasis como tal vez no se había puesto antes en las materias más bien pedagógicas y educativas, de condiciones de trabajo y no tanto en lo salarial. De todos los puntos que leí, no más de dos o dos de ellos tienen costo, que es el de las educadoras diferenciales y el de la deuda histórica. El de las educadoras diferenciales el costo tampoco es tan alto, no son tan grandes números, educadoras diferenciales y educadoras de párvulo. Y por lo tanto creemos que no se condice con nuestra muy buena disposición la respuesta que ha habido por parte del gobierno. Ojalá lleguemos a una solución, nosotros no queremos el conflicto por el conflicto, y por supuesto agradecemos y valoramos a todos y cada uno de los diputados que están en esta comisión hoy día, que siempre han tenido muy buena disposición. También sabemos de que está fijada una fecha que se corrió, pero sigue fijada una fecha para una sesión especial de la Cámara por el tema de la deuda histórica, iniciativa de la diputada Camila Rojas y otros parlamentarios, el diputado Adilla también siempre apoya muchas iniciativas propias de educación, la presidenta de la comisión tenemos una interlocución permanente, es decir, nosotros no podemos quejarnos de esta comisión, al contrario, creemos que esta comisión siempre ha tenido muy buena acogida, el diputado Vinter a pesar de que es más nuevo, igual que la diputada Rojas rápidamente se incorporó, pero si esta muy buena disposición que ustedes tienen, pudiera ayudar a que esta negociación llegue a un buen término, eso va a ser bueno para el profesorado y va a ser bueno para la educación chilena. Y ojalá el gobierno así lo entienda. Ok. Bueno, quiero solamente solicitar el acuerdo solicitado por el Colegio Profesores, quiero señalar solamente que varios de estos temas los hemos acordado en esta comisión, que hemos tratado el tema del bono de la mención para los educadores diferenciales, en la carrera directiva, el agobio laboral, el tema de la educación estandarizada también ha sido tema, por lo menos que se empiece a discutir, que se empiecen a abordar mucho estos temas. Yo creo que a mí, todos los temas que están acá claramente me representan, yo los apoyo sinceramente. Nosotros ya tomamos un acuerdo hace un rato al iniciar la comisión de solicitarle al gobierno, a la ministra de Educación, que incorpore en el presupuesto el tema de la deuda histórica, ya lo tomamos como acuerdo al inicio. No estaban todos los parlamentarios, lo podemos volver a plantear, pero en todo caso todos los temas que están acá, yo creo que a todos los que estamos en esta comisión nos hace sentido, así que yo pido el acuerdo, no sé si unánime, pero me gustaría que fuera unánime, apoyando que estos temas, esta negociación, esta conversación avance, y que esta comisión adhiere a los temas planteados por el Colegio Profesores, y que esperamos que el gobierno avance en estas materias. ¿Están de acuerdo? ¿Lo tomamos el acuerdo en ese sentido? ¿O alguien quiere proponer una alternativa? ¿Están de acuerdo? Gracias, señores fundamentarios. Tomamos el acuerdo. Muchas gracias.